Bueno, gracias y darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de marcar un lindo gol. Y sí, aprovechando la oportunidad que nos da el profe, como él dice, hay que aprovechar la oportunidad. Y bueno, este día me tocó a mí y supe aprovechar la oportunidad que él me dio. Estos rivales son bastante complicados, vienen a enredar, pero al final Cúcuta marca cuatro goles, que esto también motiva mucho al público y a ustedes como jugadores del equipo motilón. Sí, sí, claro, sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que, como ven, que van a enfrentar al líder, entonces nos vienen a esperar. Hay veces el equipo rival jugó, bueno, nosotros tuvimos esa tranquilidad de la que siempre hemos tenido nosotros, de ir a buscar el equipo, de ir a buscar el gol, perdón. Y bueno, gracias a Dios se nos dio esa oportunidad de buscar los tres puntos. Bueno, gracias a Dios sí hicimos cuatro goles, que era muy importante para nosotros. Una tranquilidad de marcar cuatro goles, bueno, y estamos contentos por eso. A ver, vimos que se conectó mucho con la parte derecha, con Ovando, se asoció también con John Vásquez, y por ahí se intentó, pero finalmente se rompe el celofán. ¿Pero qué se habló en ese primer tiempo para que el Cúcuta Deportivo saliera con otra expectativa de finalizar los goles? No, siempre, lo que siempre nos dice el profe, hay que tener asociación entre Vázquez, Junior, mi persona, Ovando, sabemos que Ovando es un lateral muy bueno y ya no conocemos, ya sabe cómo juego yo y ya sabe cómo juega él, entonces por esa raya, como dice el profe, nosotros dos ya somos conocidos y sabemos entender la posición, y bueno, gracias a Dios eso fue lo que hicimos, entendernos bien entre la cancha y gracias a Dios darle la oportunidad por marcar y por sacar los tres puntos que era lo más importante. ¿Qué significado tiene marcar con la camiseta del Cúcuta Deportivo su gol? Sí, para mí contento, primero contento, darle la oportunidad a los directivos, al profe que me da esa confianza, y con esta camiseta fue lindo marcar, porque es mi primer gol como profesional, entonces estoy contento con marcar y gracias a Dios se dio con esta camisa. Cuéntenos un poquito de su historia, ¿quién es Orián? Bueno, Adrián, como ustedes vieron hoy, un jugador desequilibrante por la raya, un jugador que le gusta llegar al arco, y como vieron, un jugador que le gusta hacer gol, un jugador que le gusta entregar todo, y eso soy yo, gracias a Dios. ¿Eres de Puerto Colombia o dónde eres? No, yo soy de Marielaba, Bolívar. María Lavaja, ¿qué Brian decía? María Lavaja, un lindo gol que marca hoy, y emocionante también. Muchas gracias, y esperamos que siga marcando muchos goles con el cuadro motilón. No, gracias a usted.